Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre el octavo mandamiento de la ley de Dios. No dirás falsos testimonios ni mentiras. En este mandamiento Dios nos manda decir la verdad y respetar la reputación del prójimo. Hablar o comentar algo sin pruebas ni fundamentos hace que dañemos la imagen de la persona ante los demás. Y luego será muy difícil revertirlo. Debemos amar la verdad, porque Cristo es la verdad y Él nos enseñó que ésta nos hace libres y nos santifica. Quizás alguno de ustedes ha escuchado esta historia. Un pastor que apacentaba sus ovejas en la montaña pedía muchas veces socorro a los labradores que trabajaban en los campos vecinos. Gritando que venía el lobo. Acudiendo éstos a su socorro no encontraban nada y volvían fastidiados a su rebaño. Hasta que un día realmente vino el lobo y el pastor comenzó a gritar, El lobo, el lobo, ayúdenme. Pero los labradores, pensando que se trataba de una burla, no fueron a socorrerlo. Como hemos visto en este ejemplo, decir mentiras tiene consecuencias y hace que los demás dejen de creer en nosotros. Seguramente también has escuchado este refrán. En boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. El padre de las mentiras es el diablo que nos tienta para pecar y alejarnos así del reino de Dios. ¿Has escuchado alguna vez sobre las mentiras blancas o piadosas? Esta mentira, también llamada mentira jocosa, es aquella en la que se miente por burla o juego y sin perjuicio de nadie. Y si bien es cierto, está considerada como un pecado venial, igual debemos intentar no decirlas. Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Debemos siempre decir la verdad y asumir las consecuencias, aunque a veces estas no nos gusten. Debemos respetar la honra del prójimo. La mentira viene del diablo. La mentira ofende a Dios. Para terminar, les comparto la siguiente cita bíblica referente al octavo mandamiento. Efesios 4, versículo 25